Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes en esta última jornada, jornada del 20 de junio en la sala IBEXA de esta experiencia virtual de Open Expo que hemos estado disfrutando durante las tres jornadas anteriores y que a buen seguro vamos a disfrutar en esta jornada que nos queda hasta las 8 de la tarde. Simple y llanamente recordar dos cosas importantes antes de presentar a nuestros invitados en una interesantísima mesa redonda llamada la innovación como clave para salvar empresas en tiempos de crisis. Con nosotros estarán entre ustedes para que puedan debatir, para que podamos comentar después también con ellos, pues Javier Porras, Carmen Alcázar, Antonio Gémenes e Ignacio Villorque que será el encargado de moderar esta sala y que además participará como ponente. Ponente. Decíamos que hay dos cosas importantes y es que entre las en punto y las I45 en cada una de las jornadas, pues estaremos en el escenario o bien un ponente o bien en este caso los componentes de esta mesa redonda. Pero entre las I45 y las en punto de la siguiente conferencia, de la siguiente ponencia o de la siguiente mesa redonda, los miembros de cada una de las mesas pueden interactuar entre sí. Solamente hace falta que le den a la cámara, cámara OM y micro OM, para verse, digo, entre los participantes de cada mesa. Y si hacen doble clic en otra mesa porque ven algún participante al que quieran saludar o al que quieran preguntar cualquier cosa, ahí les tendrán. También hay un apartado en el chat principal donde hay tres subapartados, uno de chat, otro de participantes y otro de Q&A, question and answers en sus siglas en inglés. Ahí pueden ir dejando preguntas para nuestros oponentes de hoy, que paso ya sin más dilación a presentar, porque son a ellos y no a mí, lógicamente, a quienes ustedes han venido a oír. En primer lugar, quisiera invitar a subir al escenario a Antonio Jiménez, que es arquitecto DevOps. Vamos a esperar que suba al escenario, aquí le tenemos ya. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Dispuestos a disfrutar, encantadísimo de tenerte aquí, Antonio, dispuestos a disfrutar de esta mesa redonda, la innovación como clave para salvar las empresas en tiempos de crisis. En segundo lugar, también estará con nosotros Javier Porras, doctorando, experto en inteligencia artificial y científico de datos, responsable del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Unicaja Banco, al cual quisiera invitar también para participar aquí en el escenario. Ya le tenemos ahí. Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros y gracias por la invitación. Bueno, encantadísimo también y muy agradecido. Carmen Alcázar es nuestra siguiente invitada, que es presidenta de Wikimedia México. Así que ya cercanos al mediodía en tierras mexicanas, mientras es tarde aquí en España, saludamos a Carmen. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, hola. Buenos días a todas, a todos. Encantadísimos de tenerte aquí también y ya le voy a ceder la palabra a quien actuará de moderador, de dinamizador de esta mesa y que es un reconocido generador de contenidos de innovación, que todos van a reconocer enseguida. Es Nacho Villoc, al que tendremos también en unos instantes aquí en el escenario de esta sala IBEXA de la última jornada de Open Expo Virtual Experience. Esperamos ya la presencia de Nacho en el escenario, puesto que, como decíamos, pues hoy está en el doble papel de panelista, que nos va a aportar todas las ideas junto a Carmen, a Javier y a Antonio y que además actuará de moderador. Parece que, Nacho, hay algún pequeño problema para que pueda acceder al escenario. Vamos a esperar un segundito a ver si tenemos la oportunidad de tener rápidamente en el escenario a Nacho Villoc, que actuará, como decíamos, como moderador de la mesa redonda y que estará con nosotros llevando de la mano y dirigiendo este interesante debate llamado la innovación como clave para salvar las empresas en tiempos de crisis. Nacho, no sé si está ya con nosotros. Le estoy viendo. No sé si realmente le estoy oyendo. Bueno, parece que hay algún pequeño problema para que tengamos a Nacho con nosotros. Vamos a intentar rápidamente solucionarlo. Nos está haciendo un comentario. Vamos a intentar... A este tipo de cosas siempre se les suele llamar los problemas del directo, ¿no? Así que tenemos los pequeños problemas del directo. Vamos a intentar rapidísimamente traer con nosotros a Nacho Villoc, que además es el moderador, será el moderador de esta sala en innovación. Y parece que no les es posible conectarse en este momento. Estamos haciendo todo lo posible y lo imposible. Y yo, en primer lugar, Antonio, Carmen y Javier, mientras Nacho puede conectarse con nosotros y mientras puede estar junto con nosotros, os preguntaría o os lanzaría la primera pregunta. ¿La innovación realmente, como dice el título de nuestra ponencia, va a ser clave para recuperar este gravísimo problema económico que nos ha dejado la innovación tras la crisis? Digo tras en algunos países, porque todavía otros están inmersos en la crisis del COVID-19. Podéis cualquiera de vosotros contestar. No importa el orden, por supuesto. Yo creo que la innovación va a ser clave y más concretamente utilizar la inteligencia artificial como palanca, la verdad. Porque, como tú bien dices, en tiempos de crisis, las empresas deben centrarse al máximo sus esfuerzos en aquellos aspectos que les aportan el máximo valor a la cuenta de resultados, ¿vale? Y evitar tareas que aporten el menor valor, ¿de acuerdo? La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la necesidad de la digitalización de las empresas para minimizar los desplazamientos y la presencia física de los clientes en las oficinas, en las sucursales, en los establecimientos. Y, por supuesto, la innovación y más concretamente la inteligencia artificial, creo que puede ser la palanca más adecuada para ayudar a las empresas en esos dos ámbitos, a través de los chavos y asistentes virtuales. Siempre que hablamos de inteligencia artificial, parece que estamos hablando de un Terminator que va a venir a acabar con todos los trabajos y va a arrasar con la sociedad y nos hablamos de simplemente un software que sea capaz de comprender, resolver y responder a los clientes con tareas sencillas y repetitivas, ¿vale? No sé si alguno de mis compañeros quiere aportar algo más para no consumir yo todo el tiempo. Yo hable un poco también del tema del chatbot. Sí que es verdad que esto es un gran avance en cuanto a innovación. También quería aportar un poquito, un granito de arena en lo que a mí me respecta en cuanto a mi perfil. Yo un poco soy el que se dedica a unir todos los puntos en cuanto a automatización y creo que la automatización en este tiempo de crisis también creo que favorecerá en cuanto a que las empresas evolucionen, ya que muchos de estos procesos repetitivos y que también por delante pueden tener un chatbot, se van a poder realizar automáticamente sin tener que intervenir ningún personal de la compañía. ¿Qué nos facilitará esto? Facilitará que la gente que a día de hoy tiene una sobrecarga de tarea, que a lo mejor está desfavoreciendo otro tipo de trabajo que se podría hacer a diario, como por ejemplo buscar innovación dentro de su propia empresa, pues no le deja porque no tienen tiempo con tareas rutinarias o tareas cotidianas que a lo mejor si le pusiéramos un robot software en este caso, pues favorecería en este aspecto. Y yo creo que lo que comentaba Javier va a ser un gran punto, sobre todo todas las empresas a día de hoy están mirando el tema de inteligencia artificial y chatbot, pero también por debajo meter a esa inteligencia artificial una parte de automatización favorecerá bastante en cuanto al tema de que las empresas salgan de esta crisis y pudieran ayudarlas para tirar adelante. Sí, yo creo que en dos aspectos fundamentales, permitir a los clientes interactuar mediante lenguaje natural a través de las interfaces conversacionales y después, lo que tú comentabas, realizar tareas de forma automática para descargar a los empleados de esas tareas y ahora que se supone que las empresas pueden tener recortes de personal, pues viene magnífico. automatizar esas tareas para que los empleados, ese tiempo que ahorran en que no tienen que dedicar a esas tareas, pues lo dediquen a tareas que realmente aportan valor a la empresa y decoren o aumenten la cuenta de resultados. Sí, sí, correcto. Es que es realmente lo importante. Evidentemente las cuentas de resultados se van a ver muy, muy mermadas durante esta parte que nos queda de año en sectores tan sensibles como puedan ser el turismo, ya se está sufriendo muchísimo en la automoción, en la hostelería, en sitios donde, evidentemente, la inteligencia artificial puede ayudar y mucho. Y en el tema de conocimiento también, de impulsar el conocimiento donde Wikimedia aporta una sección, digamos, especial, una mención especial, Carmen, desde México, donde estáis sufriendo ahora lo más duro de la pandemia, también se puede ayudar a través de la inteligencia artificial a generar ese conocimiento que a su vez ayude a las empresas y a las organizaciones a salir de esta crisis que se nos ha venido encima sin esperarlo. Sí, sí, es, bueno, algo que no esperábamos y que si bien Wikimedia, Wikipedia no es una empresa como tal, creo que hemos sido parte fundamental en todo este acompañamiento de la crisis sanitaria en cuanto a la generación de conocimiento, como bien dices, en cuanto a que hay un trabajo voluntario que se dedica a compendiar lo que está saliendo, las nuevas investigaciones, los nuevos papers, y concentrarlos en un solo artículo en 300 idiomas para que la gente pueda comprender qué es lo que está sucediendo. Y hablando de la inteligencia artificial, bueno, pues en Wikipedia tenemos el uso de bots que realizan algunas actividades esenciales, pero que justamente, como bien decía Javier, reducen el tiempo de las personas voluntarias, ¿no? Entonces estos bots nos ayudan a hacer tareas que son un poco engorrosas, pero que son necesarias. Entonces creo que también va mucho de la mano pensar en innovación, no solamente hacia las empresas, sino también la manera en la que vamos a aprender, la manera en la que vamos a interactuar en la escuela. Justo como decías ahora, en México pues estamos con las clases en línea a todo lo que da, terminando el ciclo escolar, pero era algo que jamás se nos había presentado, ¿no? Niños, niñas de educación básica, con clases a distancia, es algo que no imaginábamos, ¿no? Sí, también indicar que normalmente cuando hablamos de chatbot, asistentes virtuales, bots, todo ese ecosistema de nomenclaturas que tiene, parece que lo asociamos simplemente a la atención al cliente, a los call centers, a los contact centers. Y creo que no es correcto, porque también si lo que pretendemos, como ha puesto de manifiesto la pandemia, es que tenemos que digitalizar las empresas para evitar la presencia física, que los clientes vayan físicamente, pues también tenemos que considerar ofrecer de manera digital el catálogo de servicios de esa empresa. Es decir, si tú tienes un bot que es para atención al cliente, donde tú puedes abrir una incidencia o consultar su estado, pues también que tengas acceso a los servicios. Por ejemplo, si es un banco, que puedas preguntar cuál es tu saldo mediante lenguaje natural, puedas hacer una transferencia mediante lenguaje natural o en el sector asegurador que puedas preguntar si la rotura de la cerradura la cubre mi póliza de seguro, ¿vale? Entonces, a través de las interfaces conversacionales, lo que se plantea es un nuevo modelo, un nuevo escenario donde podemos conseguir la omnicanalidad, porque los usuarios ya han demostrado que se sienten mucho más cómodos hablando en lenguaje natural que haciendo clic en una pantalla. Es la interfaz más universal, por así decirlo. Es transversal a toda la sociedad. Efectivamente, como dice Javier, en las películas de ciencia ficción, en pocas veíamos en los años 60 a alguien actuando con un dedo, ¿no? Y, sin embargo, es la última interfaz, ¿no? El dedo sobre la pantalla. Veíamos siempre teclados, ¿no? Pero primero fue el ratón, el teclado, perdón, después fue el ratón, después vino el dedo sobre la pantalla y parece que ahora el siguiente paso ya es la voz. Voz que vamos a recuperar, la de Nacho. Afortunadamente, hola, Nacho, que te recuperamos hablando de voz. Hola, Paco, Javier, Antonio, Carmen. Os estaba oyendo, os estaba viendo y era muy frustrante porque me había desaparecido de la pantalla el botón de activar el micrófono y la cámara y no podía. Y he tenido que salir y entrar varias veces, pero bueno, estoy con vosotros. Y, efectivamente, lo has dicho muy bien, la voz, este cambio de interfaces, de interfaces, de hombre-máquina y cómo, en este punto de la última frontera, es el procesamiento del lenguaje natural a través de Siri, Cortana, Alexa, Google Assistant y los muchos que van a venir, que van a liberarnos las manos y poder, además, comunicarnos de forma mucho más natural y más intuitiva. Pues, Nacho, como moderador de la mesa, aparte de como participante, que ya has hecho tu primera interesantísima aportación, pues yo, ya presentados todos, os dejo para seguir hablando y os lanzo de nuevo esa cuestión. Tanto en cuanto va a impactar la voz y la voz va a ser ese primer gran paso en el que la inteligencia artificial va a trabajar como nueva interfaz para todos. Bueno, ese es uno de los pasos, porque la inteligencia artificial, es verdad que, como la conocemos hoy, es una inteligencia artificial estrecha, muy especializada, muy verticalizada. En este caso, en tema de la voz, hay otra inteligencia artificial que, por ejemplo, para tema visual y reconocimiento de imágenes y reconocimiento de textos y reconocimiento de señales de tráfico, que es, por ejemplo, la que utiliza el mundo del vehículo autónomo y otras inteligencias artificiales muy, muy especializadas en el proceso de otros algoritmos. Yo quisiera hacer una primera reflexión viendo la diversidad que tenemos en esta mesa. Diversidad de género un poquito, pero tenemos a Carmen desde México, tenemos a una persona desde Andorra, tenemos gente más de software y más de hardware, y la diversidad siempre, siempre genera abundancia y genera innovación. Entonces yo, antes de empezar a hacer foco en cada uno, para no centrarlo únicamente en que si la voz, que si los datos, que si tal, ¿qué os parecería, cuál pensáis que son, para cada uno de vosotros en vuestro mundo, una oportunidad, una oportunidad y un desafío en el mundo de la innovación? ¿Puedes empezar por ti, Carmen, por ser la, nuestra invitada? Claro, pues yo veo como, bueno, todo el trabajo que se hace en Wikipedia, pues es en línea, ¿no? Pero es verdad que tenemos muchos eventos presenciales que están suspendidos, muchos eventos en museos, en instituciones culturales, en universidades, que tenemos suspendidos porque, bueno, están a distancia y cada quien en nuestra casa. Entonces, nosotras lo que hicimos en México cuando empezó la cuarentena o el encierro fue concentrarnos en editar artículos solamente de la cuarentena, ¿no? Tener, pensar en tener muy actualizados los artículos de los hospitales de todas las ciudades de México, del equipo de médicos y médicas que estaban al frente, que están al frente de la, en el combate a la pandemia, para nosotras no había un reto en el hecho de decir, bueno, vamos a hacer todo en línea porque, pues, llevamos años haciéndolo así, pero sí vimos como una oportunidad concentrarnos en la edición específica de cosas que estaban buscando, ¿no? En el artículo de COVID, el número de visitas que tiene supera al de la casa de papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa fue como nuestra área de oportunidad de decir, tenemos que tener estos artículos al 100 y, pues, eso fue lo que, en lo que estamos trabajando, de hecho, todavía no podemos ponerle ese punto final. Y, y a la par también, el ver cómo interactuamos con las escuelas, como decíamos, bueno, pues, nosotras seguimos en el encierro, con las clases en línea, a distancia, y la manera en la que tenemos para interactuar con las universidades, con los proyectos que ya teníamos en camino, pero, pues, darle como este giro, ¿no? De decir, bueno, no va a haber un taller presencial, no voy a ir a tu escuela, no voy a ir a tu salón de clases, a tu aula, pero podemos tratarlo de esta manera. Desde Wikimedia, eso es lo que, en lo que estamos. Gracias, Carmen. Antonio, por tu parte, ¿qué nos, o, en este contexto de oportunidad y de desafío, yo creo que un poco la oportunidad que a día de hoy se presenta es al hilo de lo que contaba Javier, ¿no? El tema de la inteligencia artificial unida a procesos de automatización facilitará mucho el que las empresas, pues, a día de hoy, como comentaba al principio, ¿no? Puedan liberar personas, poder liberar gente para dedicarse y hacer esfuerzos atendidos, por ejemplo, hay infinidad de tareas que en un banco se podría realizar automáticamente a través de un chatbot y a través de un RPA, ¿no? Este tipo de cosas a día de hoy no las pueden hacer porque quizás están liados pues atendiendo a cosas que como, por ejemplo, el simple hecho de poder escanear una factura, Y este tiempo quizás lo podrían dedicar a los clientes a hacerle un seguimiento y a ofrecerle distintas cosas que le ayuden a mejorar su cuenta o mejorar su día a día. Pues, esto pienso que el tema de la pandemia, sobre todo lo que ha hecho ha sido este pujocito que faltaba para que las empresas se digitalizaran y apostaran por tecnologías como automatización RPA e inteligencia artificial, pues, yo creo que lo ha entrado de golpe y a partir de aquí será un punto clave para empezar a trabajar en todos estos aspectos y sobre todo para los procesos a día a día que hacen las empresas que quizás sean demasiado engorrosos, pues, optimizarlos y cuanto a cuanto, pues, automatizarlos todos los que aquellos que se puedan, que pueden ser muchísimos que podemos contribuir. Muy bien, gracias, y Javier, por tu parte como desafío, oportunidad en este contexto. Sí, yo, además de lo que han dicho mis compañeros, yo veo como tres desafíos importantes o tres retos. El primero, no sé cómo decirlo bien, el cambio de mentalidad que creo que es importante, que no solo, que parece que ahora la pandemia lo ha puesto de manifiesto, pero que se ha continuado en el tiempo y sea un punto de inflexión y realmente las empresas, los directivos tengan un cambio de mentalidad importante en cuanto a la automatización de procesos, ¿vale? Que a veces se ve como algo que da susto, por así decirlo, pero que haya ese cambio de mentalidad que el COVID ha puesto de manifiesto. En segundo lugar, la introducción de las interfaces conversacionales para lo que comentaba antes, tener el doble sentido tanto la atención al cliente como los servicios porque las interfaces conversacionales es la interfaz más estándar, ¿vale? Es la interfaz más universal y con la que más cómodo se sienten los usuarios hablando en lenguaje natural porque es su propia forma de expresión, ¿de acuerdo? Y en último lugar, pues creo que también es importante conseguir la omnicanalidad. Las empresas estamos haciendo grandes esfuerzos porque nuestra app y nuestra web sean lo suficientemente buenas, pero a veces perdemos de vista el usuario. El cliente, nuestros clientes no están en nuestra app, nuestros clientes están en las aplicaciones de mensajería estándar. WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, pues también tenemos que dar un pasito más y estar ahí donde está el cliente porque al final a veces resulta incómodo tenerte que bajar tu aplicación por muy buena que sea. El cliente está acostumbrado y es experto en utilizar WhatsApp, por ejemplo, pues tenemos que estar de ahí también personalmente y considero que también es un desafío importante esa omnicanalidad, estar donde quiere el cliente y en el momento que quiere el cliente. Sí, lo que parece claro es que ha habido un acelerón enorme en transformación digital, en digitalización, en superdigitalización. He visto frases que de Google, de Telefónica, de ISDIC en los últimos 60 días, 80 días, el mundo ha acelerado cuatro o cinco o seis años en digitalización. Años que llevar de golpe a 2.000 millones de personas a trabajar de forma remota o a 500 millones de estudiantes a estudiar de forma remota, pues eso era algo que era impensable hace apenas, hace apenas tres meses. Bueno, yo considero que todas las empresas están en plena transformación digital y creo que el simple hecho de que toda una organización haya sido capaz de trabajar de forma concurrente en teletrabajo ya es un reto y un hito importantísimo de la transformación digital de las empresas. Sobre todo que... Vamos a empezar ahora la transformación digital, tanto que hablábamos de transformación, transformación digital y la vamos a empezar realmente ahora, nos ha tenido que espolear, ¿no? Mira, Paco, yo creo que llevábamos 10 años, 10 años en un estado de tránsito, en un cambio de fase, ahora que se ha usado el cambio de fase, pero en lo que lo nuevo no funcionaba del todo y lo viejo no había dejado de funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo que ocurrió es que de golpe lo viejo ha dejado de funcionar, o sea, lo viejo, el aula de la universidad, el presidencialismo, ha habido que desactivarlo y lo nuevo no ha habido más remedio que de forma improvisada, de forma acelerada, ha habido que hacerlo funcionar. Porque unos no teníamos wifi en casa, otros no tenían fibra óptica, otros unos tenían tablets pero no tenían ordenador, otros no tenían... Entonces, las universidades y las escuelas no tenían el hardware, o tenían el hardware pero no tenían el software y lo que no tenían era la pedagogía y la forma de enseñar online y esto había... Vamos a ver, yo siempre digo que el mayor desafío de la transformación digital no está en la tecnología, están las personas, está el cambio de chip, la mentalidad. Entonces, claro, ahora que el directivo, el manager, que era súper escéptico porque quería estar, tener a sus 25 o a sus 200 empleados todos los días ahí sentados y contar las cabezas, ahora que se ha dado cuenta que la productividad después de 100 días no ha bajado y si ha bajado un poquito, lo que sí ha subido es la eficiencia porque no tiene que pagar luz, ni aire acondicionado, ni electricidad, ni transportes, ni gasolina, ni dietas, ni cafetería, ni limpieza. Entonces, a lo mejor llega a un punto de replantearse muchas cosas. Oye, yo, yo, Carmen. Ahorita con esto que mencionas, en Wikipedia llevamos casi 20 años haciendo teletrabajo, ¿no? El hecho de que haya 75 mil personas en el mundo que estén interactuando al mismo tiempo cada cliente desde su casa ahora o desde su universidad o desde como su otro trabajo el que no es voluntario, pues es un ejemplo, cualquier organización, cualquier empresa creo que lo podría hacer. El reto es cuando no hay las circunstancias como, por ejemplo, en México, les cuento, no todos los niños y niñas están recibiendo clases en línea porque no hay internet en todo el país. Entonces, se tuvo que trazar una estrategia de tener contenidos en la televisión, es decir, en los canales abiertos, los canales públicos, y se llegó a la conclusión de que tampoco todos los niños y niñas tenían televisión. Entonces, hay clases en radio, o sea, es algo que jamás imaginamos pero que para niveles básicos de preescolar o primaria se tuvieron que trazar estas estrategias, ¿no? Yo creo que cuando hablamos como de empresas o de organismos internacionales justo como organizaciones internacionales justo como es Wikimedia, pues claro que se puede, ¿no? Y nos damos cuenta que nos acelera porque nos empuja cuando no estábamos acostumbradas, pero de pronto volteamos y vemos esta organización que lleva 20 años haciéndolo y dices, pues, y se puede. Hay retos muy específicos, ¿no? En cuanto a conectividad, en cuanto a, pues sí, a conexiones. Eso es innovación aplicada en estado puro, hacer algo nuevo, algo, salir de la zona de confort, pensar fuera de la caja, hacer algo nuevo y que aporte valor. Y si no funciona la Wi-Fi, pues lo hago por televisión y si no por radio y si no por, y si no de otra forma. Oye, ¿hacia dónde pensáis que en este momento que tiene sentido enfocar, para poner foco, para no dispersarnos en el esfuerzo de innovación? ¿Hacia dónde pensáis que podíamos, que hay una oportunidad de empezar, pensando ya, no en hoy, sino en los próximos dos o tres meses? O sea, en clave de eso, bueno, vamos a cambiar el mundo a través de la innovación. Bueno, sobre todo, lo principal de todo en cuanto a evolucionar la parte de inteligencia artificial, ¿no? Digamos que ahí hay muchas maneras de poder recoger información, de poder recoger datos que se le pueden formar, se le pueden dar a los clientes como lo necesiten para decirle, oye, mira, tu negocio, pues a través de inteligencia artificial, pues han pasado por aquí 500 personas, han entrado 15, han comprado 10 y a partir de ahí, pues un poco, con esto se puede adaptar a cualquier tipo de empresa. También un poco, todas las empresas, al adaptar la inteligencia artificial, tendrán que adaptar sus sistemas. Evidentemente, los sistemas de hoy en día, lo que digamos, un poco ya más profundamente, las tripas en cuanto a servidores, en cuanto a instalaciones, todo esto también se tendrá que ver un poco y ir mejorando. Y, por ejemplo, nuevas tecnologías como Kubernetes o nuevas tecnologías como el cloud público, que a día de hoy, por ejemplo, hay empresas que lo tienen todo, digamos, on-premise y a día de hoy esto es imposible en cuanto a inteligencia artificial. Yo creo que un poco por aquí, la transformación de la infraestructura y transformación de los pensamientos y el uso de las tecnologías de automatización y inteligencia artificial está a orden del día y lo que las empresas irán apostando. Convertir todos esos datos en información, en conocimiento y en sabiduría accionable. ¿Querías decir algo, Javier? Sí, aportar a lo que ha dicho el compañero y en esa línea que creo que introduciendo el tema de voz, asistentes virtuales y todo el tema de interfaces conversacionales, ahora mismo los servicios que se están ofreciendo por así decirlo son servicios de analítica descriptiva o tareas normales. Creo que al tratar esa información que comentaba el compañero, pues podemos ofrecer a través de esos asistentes pues servicios predictivos y servicios prescriptivos de recomendación. Por ejemplo, en el caso de un banco que el usuario pueda preguntar ¿cuánto voy a gastar en un restaurante el próximo verano? ¿O cuándo me recomiendas que me compre el nuevo iPhone? Pues servicios de ese tipo que le ayude principalmente a mejorar su salud financiera. Así es. De hecho, la inteligencia artificial y la robótica son una de las tecnologías exponenciales que se necesitan siempre entre las 10 tecnologías exponenciales que más impacto van a tener que están defiendo nuestro futuro y que incluso más impacto pueden tener en la Agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible junto con por supuesto porque la inteligencia artificial es la que hace que funcione el vehículo autónomo y funcionen los drones y luego además está la impresión 3D y además está la energía fotovoltaica o sea que hay un abanico de energías que se retroalimentan unas a otras que se potencian y que efectivamente pues hay con enormes desafíos por delante en temas de empleo porque efectivamente pues hay pero fíjate esto es algo muy curioso que ha pasado en estos meses que por ejemplo había empleos que aparecían como los primeros en las tareas susceptibles de ser automatizados como eran los call centers o eran los temas de logística eran los repartidores y aparecía que iban a ser rápidamente desplazados por las tecnologías y sin embargo han demostrado ser esenciales y que no podemos vivir sin ellos y que han cobrado un protagonismo muy especial en esta pandemia Lo comentaba al principio cuando hablamos de inteligencia artificial y rápidamente la asociamos por ejemplo a un call center parece que la inteligencia artificial va a a expedir a todos los empleados a todos los agentes y nada más lejos de la realidad porque la inteligencia artificial a día de hoy no tiene la capacidad o la madurez necesaria como para simular toda la capacidad cognitiva de una persona ahora mismo la inteligencia artificial no es capaz de comprender ni todas las formas de expresión de una persona ni detecta las emociones como por ejemplo la ironía las pausas en una conversación o tu estado de ánimo que es tan sumamente importante para comprender y detectar y ser eficiente en esa conversación ¿no? si es verdad que la inteligencia por eso la componente humana a día de hoy es totalmente necesaria y súper importante ¿de acuerdo? entonces sí que es verdad que a día de hoy la inteligencia artificial ya es madura para resolver tareas concretas y pequeñas o simples o sencillas como las queremos llamar pero cuando ya hay una tarea más compleja de la cuenta obviamente la inteligencia artificial ahí no tiene capacidad y le daría paso a la gente humana por eso es tan importante la componente humana de hecho los países que más los países que más robots tienen como puede ser Alemania Corea del Sur y Taiwán tienen las tasas de desempleo más bajas o sea que no hay una correlación de más robots más desempleo sino todo lo contrario ¿qué ibas a decir Carmen? Sí, yo tengo acá un ejemplo me regreso otra vez a Wikipedia nosotras por ejemplo pues nos hemos dado cuenta de que Wikidata que es un proyecto hermano de historia en cual se nutren Siri, Alexa Google todos estos datos que nos arrojan los buscadores o que cuando le preguntamos a nuestro celular a nuestro móvil el año de nacimiento de alguien le toma de Wikidata este como bien se dice es algo súper innovador para el proyecto de Wikimedia pero también como decía Javier o Antonio nos damos cuenta que pues no no se puede resolver todo con el bot ¿no? al final debe de haber una persona que esté redactando los artículos que esté nutriendo de información a estas plataformas es decir un proyecto de web semántica con máquinas pero también con personas con humanas para que podamos hacer como ese match y pues se pueda nutrir y desenvolver en todas las demás herramientas que lo utilizan de hecho de hecho yo creo retomando el tema de la importancia del capital humano creo que no hay mejor entrenador de esos bots de esa inteligencia artificial porque al final la inteligencia artificial no nace por generación espontánea es simplemente que hay una serie de humanos detrás entrenándola ¿vale? y capacitando ese aprendizaje pues creo que los mejores entrenadores son aquellos perfiles funcionales de la empresa que probablemente sin conocimiento de programación pero son los que están en el día a día y son los auténticos expertos en ese conocimiento y deberían uno de los retos que tendríamos las empresas es de habilitar herramientas para que esas personas sin conocimiento de programación de forma fácil sean los entrenadores de esa inteligencia artificial quizás ahora el non-code sea una herramienta de innovación suficientemente importante para dar paso a todo ese tipo de personas que con las nuevas programaciones non-code puedan aportar a esas herramientas justo de hecho hay las iniciativas como one hour of code que enseñan a programar a los niños desde primaria desde preprimaria y empezar a programar de forma visual sin tener que conocer el lenguaje ni el Hadoop ni el Dupla ni la Apache Cassandra ni el Python ni el Spark ni el Fortran ni el Cobol pueden empezar ya de forma visual a reorganizar efectivamente es un tema porque es un tema de reorganizar sus algoritmos bioquímicos para que conecten con los algoritmos lógicos porque esto va de yo lo que creo es que nunca no vamos a competir con los robots porque los robots no se cansan no se aburren o sea las tareas aburridas sucias peligrosas que las hagan ellos pero si no podemos convivir cooperar colaborar y permitir que esas tareas que nosotros nos llevan tiempo y nos cansan que ellos las hacen de forma instantánea rapidísima repetitiva sin errores humanos sin despistes pues que lo hagan ellos y nosotros dedicarnos a la creatividad al pensamiento crítico a la comunicación la colaboración la empatía la curiosidad eso que además nos hace humanos de verdad un hecho muy importante que toma el punto de la inteligencia artificial sobre todo en cuanto al sistema de infraestructura es el poder predecir cuando nuestra infraestructura va a fallar eso es un ente muy importante digamos que a día de hoy si tuviera una infraestructura de inteligencia artificial que nos dijese cuando nuestro sistema va a fallar nos podríamos predecir a comprar cosas y no por ejemplo a ir a almacenar material innecesario que se va a quedar obsoleto o que a veces cuesta un desembolso de dinero suficientemente grande que la empresa a lo mejor no puede asumir digamos que si con esta inteligencia conseguimos predecir este tipo de errores pues evidentemente también será un ahorro para cuanto a la empresa seguro que sí seguro que la inteligencia artificial nos habría dicho que tuviésemos stock de mascarillas y de papel higiénico antes de antes de antes de contarnos con la componente con la componente de Wuhan que ya venía pues seguro que que hubiera determinado esto y sin entrar con pánicos emocionales irracionales y muy poco inteligentes como los que hemos visto oye permitidme una una pregunta una pregunta ¿os consideráis optimistas ante el mundo que viene? Yo sí la verdad primero porque creo que el COVID va a ser un punto de inflexión importante en este ámbito primero porque ya no sólo los dirigentes de la empresa sino porque los gobiernos están apostando por la inteligencia artificial sin ir más lejos el gobierno de España ha creado un ministerio de digitalización y hay una gran componente y se están haciendo bastantes esfuerzos en el tema de inteligencia artificial con lo cual yo considero que que soy bastante optimista y después va a estar fundamentado en que las empresas con los recortes de personal y recortes de presupuesto necesitan tareas automatizar tareas que les permita seguir siendo productivos con lo cual la inteligencia artificial va a ser una palanca fundamental la inteligencia artificial la base de Big Data para los temas de predicción y prescripción que estamos comentando y la parte que no hemos comentado nada pero que también es bastante importante la seguridad de los datos que si ahora parece que todo el mundo vamos a la nube hay cierta preocupación perdón de esos datos ahí en la nube que pasa con ellos entonces yo creo que esas tres componentes van a ser la base que fundamenta ese optimismo Carmen ¿sois optimistas en México? Sí todavía creo que no estamos como en la mitad estamos justo en el pico ahora pero yo estoy bastante optimista porque por un lado creo que esta pandemia ha visibilizado cadencias de acceso y brechas que tenemos brechas que tenemos en el país y en el mundo y creo que es como el primer paso que hay que dar para resolver esas brechas identificarlas y además yo creo que hemos sido nos hemos adaptado yo sé que las circunstancias nos han orillado pero la verdad es que el mundo sigue funcionando entonces a mí me parece que demostrar esa adaptación me hace pensar en un buen futuro me hace pensar en que vamos a detectar qué brechas vamos a combatirlas y lo vamos a hacer todas y todos adaptándonos a lo que nos va dedicando las circunstancias Antonio ¿tú eres optimista? Sí, sí yo soy bastante optimista y de hecho he comentado un detalle que comentaba en la pre sala creo que el tema del COVID ha facilitado el tema del teletrabajo que esto va a favorecer espero y deseo los pueblos que a día de hoy se habían quedado despoblados en cuanto a gente que ha marchado a las ciudades porque no tenía trabajo yo sin más dudas puedo poner el ejemplo de mi pueblo que es un pueblecito pequeño que al principio antiguamente tenía unos 16.000 18.000 habitantes que poco a poco se ha tenido que despoblar para poder ir a la ciudad a trabajar o para poder irse fuera a día de hoy con la facilidad del teletrabajo y teniendo algunas conexiones que hoy las tenemos va a facilitar que puedas vivir un poco más en el pueblo y aislarte un poco de las ciudades que también en cuanto a niños y en cuanto a la crianza y a la conciliación familiar va a favorecer para poder desarrollar todo este tipo de cosas para mí bastante y mejor calidad de vida muchísimo mejor calidad de vida sí, sí absolutamente yo os preguntaba os preguntaba lo de optimismo porque vosotros que os dedicáis a la innovación seguro que lo sabéis que el factor que más pesa a la hora de implantar una estrategia una táctica de innovación no es la tecnología que está muy bien que ayuda pero se puede hacer más ayuda a hacernos más con menos no está en tener laboratorios que a veces que están entendidos pero no es clave está en las personas y dentro de las personas es el optimismo y esto no es un mensaje soft de coaching de fin de semana es que solamente los optimistas solo los que creen que el futuro que viene es mejor hacen lo posible por hacer que pase pero construirlo y por diseñarlo los pesimistas los que creen que lo que viene es peor van a hacer lo imposible por sabotearlo por boicotearlo por evitarlo porque ven ello una amenaza de una auténtica supervivencia entonces yo creo que por eso yo cuando estoy con alguien enseguida intento saber si es una persona optimista o pesimista si va a ser un propongo los optimistas son los propongos y los pesimistas son los meopongo que va a estar siempre oponiéndose a cualquier avance y me gusta estar rodeado de gente a la que le brillan los ojos pensando en que merece la pena construir el futuro y no todo lo contrario bueno veo que nos están quedando apenas tres minutos no sé Paco cómo tenemos que ser de puntual no preocuparos porque aparte de que hemos entrado un poquitín más tarde vamos a dejar hasta las 6.55 para que podamos seguir debatiendo y vamos a mezclar como es mesa redonda no es como cuando una ponencia tenemos que dejar los últimos 15 minutos para las Q&A aquí en el apartado de question and answers ya tenemos ya tenemos una que podéis responder pues como como queráis yo a nuestro moderador Nacho se la lanzo y que él pueda pueda repartir la pregunta dice así es anónima no tenemos el nombre de quien la ha lanzado dice ¿cuál ha sido el sector o corporación que creéis que más ha colaborado a acelerar la transformación en estos meses? ¿qué sectores son los más beneficiados de la aceleración de la transformación? mira yo voy a empezar me voy a mí me gusta ponerme al otro lado del espejo creo que tenemos tenemos bien claro quiénes han sido los perdedores los perdedores han sido en España el sector turismo claramente porque hemos cerrado todos los hoteles hemos parado todos los aviones el sector beach de bookings entertainment airlines cruces and hoteles y hoteles cruceros aviones líneas aéreas y eventos estos eventos de juntar a mucha gente cines teatros y así estos lo han tenido muy complicado y todavía su vuelta a la normalidad va a tardar en España hablar de eso es hablar de mucho efectivamente por eso que hay países que lo tienen más fácil y otros menos mira lo demuestra muy bien ahora mientras habéis pensando vuestra respuesta si veis ha salido estos días lo que llaman el zoom boom o sea que es como la cotización en bolsa de zoom se ha subido un 130% entre el 1 de enero y el 31 de mayo y se ha hundido la de las líneas aéreas entonces el otro día en mayo hacia el 20 de mayo zoom valía en bolsa más que las 7 mayores líneas aéreas del mundo es decir un algoritmo un algoritmo un software vale más que flotas y flotas y flotas de aviones que cuando vuelan son un activo pero cuando están en el suelo son un pasivo que hay que pagar entonces yo creo y esto me hace pensar que los perjudicados han sido esos y que los beneficiados han sido pues el mundo de la conectividad el mundo de los zoom los web los google meet los facebook live los instagram live las telecomunicaciones creo que han tenido un empujón enorme las plataformas el microsoft que de repente ha habido que abrazarlas y que empezar a usarlas o sí o sí porque no había alternativa yo coincido totalmente y creo que la primera parte de la pregunta cuál es el sector que más ha colaborado en esta transformación yo creo que nos estamos dando cuenta al menos en la parte del conocimiento que el conocimiento cerrado o privativo se tiene que abrir muchas universidades o revistas científicas empezaron a abrir sus artículos sus papers porque el conocimiento debe llegar a todas y a todos nos damos cuenta que es una de las mejores herramientas de defensa ante cualquier emergencia o esta emergencia sanitaria esta pandemia no es lo mismo si no tuviéramos acceso a la información y así como es una obligación de nuestros gobiernos proveernos de la información también la encontramos en plataformas distintas a la información gubernamental entonces para mí pues fue como fantástico el de pronto ver que universidades o centros de investigación decían bueno ya le quito el candado quito el cobro para que consultes este artículo y después vienen las manos de los y las wikipedistas a tomar ese artículo para llevarlo a esta plataforma y bueno de la parte pues los que se benefician pues sí coincido totalmente las telecomunicaciones el también darnos cuenta los riesgos que de pronto tienen plataformas que tenemos que utilizar por la emergencia o sea justo Zoom o sea yo me acuerdo hace dos meses cuatro meses que empezábamos ¿no? a bueno una reunión en Zoom y de pronto oh no Zoom vende tus datos o tiene algunos riesgos se pueden cifrar o de pronto llegan personas a tus sesiones sin que las hayas invitado y entonces también las empresas tienen que poner manos a la obra para atender estos riesgos ¿no? y cifrar conversaciones poner la sala de espera meterle contraseñas etcétera o sea creo que que sí nos tenemos que ir adaptando tal cual como como mencionaba en la intervención pasada eso es lo que más me tiene optimista que nos estamos adaptando y que no nos quedamos como uy no bueno ya no lo voy a usar o ni modo tiene este riesgo sino vamos adaptando a la mejor así es bueno yo también creo que el mundo del e-commerce ha sido un gran auxiliar porque cuando no podíamos allá comprar yo he comprado muchas cosas en remoto en online que me las traen a casa el mundo del e-commerce con la logística asociada es lo que nos ha permitido abastecernos cuando no era posible físicamente salir a la calle Javier Antonio ¿se os ocurre algún sector o...? bueno yo estoy un poco al oído de lo que también el que más perjudica en este aspecto ha sido el sector del turismo y el gran beneficioso en este aspecto ha sido todas las empresas tecnológicas que han aportado algo que pueda ayudar en cuanto al confinamiento y en cuanto a las reuniones virtuales y al trabajo virtual también es verdad que no sé si se abre un poco un hilo de conversación en cuanto al punto de que hay muchos sectores o muchos países incluso por ejemplo nosotros tenemos el caso de Andorra que dependemos de dos fronteras que en este caso han cerrado las fronteras y hemos quedado un poco aislados en medio de la nada y sobre todo dependiendo casi 100% del turismo que viene desde Francia y nos viene desde España en este aspecto el país debería hacer un planteamiento debería poner sobre la mesa si verdaderamente toda su economía o toda su ganancia debería estar sobre turismo o abrirse a otros sectores por ejemplo no sé invertir entrar en empresas de fuera en cuanto a tecnología o hacer otro tipo de cosas para que no todo esté basado en el cierre de una frontera porque se ha visto que a día de hoy pues claro estamos muy perjudicados yo creo que vamos a ver una vuelta una especie de nacionalismo industrial básico porque no tiene sentido que vayamos a que cosas muy elementales que queramos comprar que queramos necesitar mascarillas y EPIs que tengamos que estar comprándolas en China o en Taiwán o en Corea o en Sri Lanka y que luego tenemos que pagar precios absurdos porque hay una competencia y una ineficiencia de mercado que tenga que pasar por aeropuertos o por aduanas en Estambul o en Ankara y que de repente ahí se queda bloqueado y se queda 5 o 6 días entonces yo creo que son cosas que podíamos fabricar localmente en España además haciendo uso de las nuevas bueno en España o en México haciendo uso de las nuevas tecnologías sin depender de unos fabricantes a los que somos dependientes Muy rápidamente tenemos otra pregunta también que dice que creen que esta prueba piloto lo ponen entre comillas en el ámbito mundial de digitalización tiró abajo algún paradigma Yo creo que nos ha demostrado como prueba piloto como experimento nos ha demostrado que era posible nos ha llevado a un nuevo paradigma creo que si esto era una época de cambios ahora es un cambio de época me dicen es un debate que está abierto en este momento no tenemos una bola de cristal para saber cómo va a ser pero me dicen esto lo olvidaremos pronto yo no creo que lo vayamos a olvidar yo creo que las las emociones son el superpegamento de la memoria igual que todos recordamos que hacíamos el 11 de septiembre que fue el último gran susto global que nos dieron pues yo creo que esto con el fuerte impacto emocional que hemos sufrido más los que han perdido personas próximamente han estado con enfermos esto vamos a recordarlo durante mucho tiempo como empezamos el siglo el 2020 con todo el mundo porque esto ha sido no ha sido un experimento en África o en Colombia o en Estados Unidos es que es todo el mundo viendo encerrado en sus casas y yo creo que esto no creo que para mí es el click de este cambio de época yo creo que relacionando esta respuesta también con la anterior quizás digo una barbaridad pero creo que los principales beneficiados de todo esto vamos a ser las personas porque todo se va a convertir en un reporte hacia una mejor calidad de vida en todos los aspectos ¿a quién no le gusta teletrabajar desde casa y no perder una hora de ida y una hora de vuelta para ir al trabajo? ¿a quién no le gusta que desde su trabajo tener todas las herramientas disponibles para de forma colaborativa en la nube y no tener que andar con pendrive y este tipo de cosas? en definitiva también va a afectar a las ciudades las ciudades ahora mismo lo que es el concepto de Smart City pues bueno está muy machacado pero seguro que se van a empezar a plantear soluciones a partir de la tecnología para garantizar el distanciamiento social y evitar una posible pandemia no del coronavirus sino de cualquier otra que pueda venir entonces yo creo que al fin y al cabo los principales beneficiados de todo esto vamos a ser las personas que vamos a mejorar nuestra calidad de vida creo yo en base a la tecnología actualmente entre cada intervención o cada mesa redonda dejamos 15 minutos para el networking en esta ocasión pues como tenemos que recuperar a Nacho y hemos tardado un poquito más en entrar dejamos un pelín menos pero ya sé que nos vamos entrando en las 16 y 52 y tenemos aún dos preguntas a la cual me gustaría una pues es más específica para Carmen es muy rápidamente y otra más que me gustaría que contestásemos en los minutos que nos quedan hasta las 15 y 56 aproximadamente que vamos a dejarle de este margen por el retraso que hemos tenido porque la verdad es que esta charla está siendo tan interesante por lo menos para un servidor que podría estar todavía un par de horas más a buen seguro de partiendo con vosotros la pregunta dice así en México trabajo con vendedores y muchos esperan que esto sea será una pesadilla de la que algún día despertaremos y les cuesta trabajo adaptarse a la virtualidad algún día regresaremos a la normalidad pues en México hablamos o el gobierno la Secretaría de Salud ha dado un nuevo concepto de la nueva normalidad y yo creo que en función de esto es que hay que visualizarlo ¿no? o sea no vamos a regresar a 2019 como decía Nacho esto ya ya no lo podemos caliar o sea no es como que ay bueno vamos a darle regresar y donde nos quedamos más bien yo creo que debe de haber una labor de didáctica digital es decir el consumo de información el entrenamiento en el uso de herramientas básicas que todo el mundo de pronto asume como sencillas de usar pero que no es tan así entonces yo creo que yo un poco la ligo con la otra pregunta que veo ahí en cuanto a a la educación y el sector de la enseñanza yo creo que ese es el reto tenemos que partir de otra vez perdón que sea tan reiterativa pero tenemos que partir de que el reto es combatir estas brechas que hay al menos en mi país hay brechas en tecnología muy grandes hay brechas en diversidad y eso es lo que tenemos que combatir una enseñanza para que el e-commerce pueda funcionar perfectamente yo creo que está funcionando así como decía Nacho hace un momento yo llevo 90 días de hacer todas mis compras en línea de no pisar la calle para nada y ha funcionado pero hay personas por ejemplo mi mamá que no sabe hacer esa compra entonces el reto es enseñarle a esas personas que todavía no tienen esta sencillez con lo digital ¿cómo utilizarla? yo creo que esa va a ser la normalidad la pesadilla o el sueño o lo que estamos viviendo pues en algún momento va a terminar pero nos va a dejar muchas enseñanzas y mucha adaptación y bueno eso es lo que yo creo en estas dos preguntas y para para terminar rápidamente pues ¿creéis que la educación ya prácticamente nos quedan unos segundos para cada uno me gustaría que interviniese todos y ya despidiese Nacho nuestro moderador ¿creéis que la educación y el sector de la enseñanza van a poder asentar y afianzar los cambios que se han visto tan acelerados? yo creo que debería asentar los cambios que se han visto acelerados por el tema de la facilidad que se ha dado a la gente y que se pueden hacer las cosas diferentes para mí creo que deberían y si no lo hacen sería un error 100% que se están confundiendo yo creo que muy rápido en el tema de la educación va a resultar beneficiada principalmente por dos cosas según veo yo principalmente reducir el ratio en las clases por el tema de los contagios que es algo que el sector de la educación venía demandando desde hace tiempo y después el hecho de plataformas colaborativas donde no solo haya alumnos de esa clase sino en una plataforma a nivel más extenso que eso genere un ambiente de aprendizaje mucho más adecuado y que aporte mucho más valor que el que tenemos ahora rotundamente sí rotundamente sí Paco la educación es la fuerza transformadora con la que los países diseñan su futuro en este momento la educación estaba siendo un lastre y un ancla porque no estaba hablo de educastración porque no estaba permitiendo a los jóvenes formarse para lo que el mundo necesita y en este momento pues creo que este empujón van a salir mucho más motivados mucho más dominando las herramientas que el mundo necesita y yo creo que además en este momento ya no es una opción hace 5 años era una opción en este momento ya no es una opción y el curso que viene va a ser digital o no va a ser Muchísimas pero recordemos que no es un cambio automático y no asumamos por favor que la innovación o la tecnología lo resuelven todos son las personas definitivamente va a ser un cambio que hay mucho que reflexionar cambio en las personas transformación digital transformación de cualquier tipo es transformación al fin y al cabo de las personas con esas con esas palabras nos quedamos muchísimas gracias a todos los intervinientes a nuestros colaboradores de hoy Javier Porras a Carmen Alcázar Antonio Jiménez y nuestro moderador y también panelista Ignacio Villó que estamos ya al borde del tiempo tengo que salir rápidamente a buscar el próximo invitado que empieza a las 17 en dos minutos así que muchísimas muchísimas gracias por haber pasado por aquí para compartir con todos nosotros vuestro conocimiento en esta experiencia virtual de Open Expo 2020 gracias 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 hasta luego gracias hasta luego chau ¡Gracias!